Bueno, pues muy buenas a todos chicos, vamos a comentar unas noticias, vamos a comentar lo que ha sido el partido de España con golazo de la mía mali, vamos a comentar un fichaje que el Barça parece que lo tiene observado, venga, vamos a ir. Bien, vamos a hablar un poco de un posible fichaje del Barcelona, de uno de los nombres que salen ahí, que siempre hay alguno que el Barça está intentando fichar o que lo tiene en la agenda, pero primero vamos con la victoria de España, 1-3 contra la selección de Chipre, es cierto que es una selección que no es muy fuerte, la verdad que Chipre hoy ha tenido unos errores defensivos y tal, impresionante, es cierto, no es una gran selección, aún así han marcado un gol, han sido valientes, han tenido unos minutos buenos, pero victoria de España, que bueno, ya está clasificada para la siguiente Eurocopa, busca ser como primera del grupo, que yo creo que sí, y como digo, hemos ganado por 1-3, el primer gol de la mía mal a los 5 minutos, la verdad que un buen gol, un buen gol, balón que le llegaba al segundo palo, recortaba a el portero, otra vez un amago a un defensor, esto todo en el área pequeña y gol, un gol de la mía mal que no se pone nada nervioso, que mucha gente le quita mérito porque es contra esta selección, pero hay que estar ahí, hay que marcarlo, si no marca gol, ¿por qué no marca gol? Si marca gol, es que es Chipre, el tema es que siempre hay que menospreciar y siempre hay que quitarle valor a todo, o sea, es que me parece increíble, pero esto es el día a día en cualquier cosa, siempre se le quita valor y se le resta importancia a las cosas que hacen otros, o sea, es algo que de verdad es increíble, un gol de la mía mal con solo 16 años, 16 años, la verdad que desde que debutó con España lo está haciendo de maravilla, de maravilla, ya está con goles, asistencias y hoy fue su tercer partido oficial, lo que significa que la mía mal ya jugará con España para siempre, España quería que jugase este tercer partido, con este tercer partido ya España se asegura que la mía mal no puede jugar con otra selección, por lo cual creo que es una enorme noticia, porque es un jugador con un talento, con un potencial, con unas condiciones extraordinarias, luego ya se verá qué pasa con él, en qué se convierte, siendo un crack, si se queda por el camino, pero de momento era un jugador que había que atarlo, que había que tenerlo con nosotros y yo la verdad como español muy contento, muy contento de tener a la mía mal entre nosotros, porque repito, es un jugador que hoy ya se está viendo, que es titular en España, que está siendo importante, que está marcando goles, que lo ves con desborde y lo ves con una toma de decisiones impresionante con lo joven que es, que no deja de ser un niño de 16 años, un niño, como digo hoy, pues ha sido determinante para esta victoria y para abrir el marcador, al igual que Gaby, que también ha jugado bien, luego marcaría gol Hoyarzabal, también lesión de Hoyarzabal, la verdad que esto de los parones es lo peor, el tema este de las lesiones y tal, ayer ya hemos visto con Camavinga, el Madrid se queda sin él dos meses, ahora Hoyarzabal, que es clave para la Real Sociedad, a ver qué es, pero es lo malo de estos parones en mitad de una temporada, que hay muchos lesionados y, en fin, en fin, y al final gol de José Lu que hacía el 0-3 tras un córner, y luego en la segunda parte ya marcaría gol ellos que hacían el 1-3, la verdad que bueno, España ha jugado bien, España ha dominado en todo momento, yo creo que no ha habido ninguna duda de que España hoy era súper favorito, que teníamos que ganar y creo sinceramente que en la segunda parte España ha jugado a lo que tenía que jugar, a estar súper relajados porque al final, a ver, los futbolistas saben que este partido es importante, pero saben que están en medio de una temporada, que dentro de poco hay una Eurocopa, que no se pueden lesionar, que van con cuidado y yo creo que en la segunda parte España se ha relajado, han ido a estar tumbados, a ir andando casi porque al final, a ver, ya con el 0-3 para qué te vas a esforzar un poco más la cuenta, para qué vas a meter la pierna donde sabes que quizás te lesionen, es normal, es normal, pero bueno, una victoria bastante cómoda, partido en general quitando la primera parte aburridito porque cuando una selección es tan superior, es verdad que en mi selección que estoy contento, pero emoción ninguna, emoción ninguna, es así lo único bueno de esto, que gol de la Minyamal, muy contento con él, con muy buenas cifras en España y Jesús Navas que hoy estaba jugando como el más veterano en jugar con España, 37 años y la Minyamal el más joven, 16, 21 años de diferencia, qué locura, 21 años de diferencia, me parece que es la mayor diferencia que ha habido entre dos jugadores de la misma selección, o sea, es una auténtica locura y vamos a hablar de un nombre que dicen que el Barça lo tiene observado, que es Matt Wiffer, me parece que se dice así, del Feyernord, que el Barça lo vigila muy de cerca, cuya progresión en el último año ha sido excelente, el holandés se encaja en los principales ideas que tiene el Barcelona, joven pero ya con cierta experiencia, asequible al nivel de precio y con mucho potencial, 24 años como digo, es un jugador que tiene muy buena pinta, puede jugar como interior o como un pivote, el Barça busca pivote, mañana es posible que si tengo tiempo hago un vídeo de esto porque hay muchos pivotes que están sonando en las últimas horas, el Barça busca pivote sí o sí, porque aparte de Oriol Romeo, que fue lo único que hemos podido fichar en este mercado, que nos hemos gastado 3 millones, el Barça busca un pivote mucho más joven, con muchas muy buenas condiciones, con mucho potencial y que sea más o menos a un precio asequible, bueno, este es un jugador que tiene muy buena pinta, que como digo, es bastante polivalente y que gusta mucho a el Barcelona, mide 1,88, es una bestia, tiene contrato, eso sí, hasta el año 2027, pero es verdad que el Feyernord es un club bastante vendedor, no va a ser el típico club que te ponga muchas dificultades y que te pidan una millonada, ¿te pueden pedir un buen precio? Sí, pero no un precio que el Barça diga es imposible ficharlo, imposible no, pero me tiene contrato hasta el año 2027, es pieza clave allí, veremos, veremos, según el Barcelona piensa que lo puede sacar a un precio asequible, la relación con el Feyernord es bastante buena y bueno, esta es la gran duda, si va a ser el elegido o si no, yo supongo que esto es como siempre digo, es un casting, el Barça está ahora mismo tanteando y sondeando todo el mercado y dirán, bueno, pues nos interesa este, 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 este y este, son 6-7 jugadores para una posición, pero dan todos el perfil de lo que queremos y de lo que buscamos, ahora bien, ¿a quién se puede traer? ¿Qué dinero tenemos? ¿Qué límite salarial tenemos? ¿Y cuál es el que podemos fichar? No se va a fichar siempre al que tú quieres, sino quizás al que tú puedes, en este caso no lo conozco mucho, he visto algún partido de él, me parece que es interesante, me parece que tiene muy buenas condiciones, que está claro, pero no creo que sea la primera opción, yo creo que no, pero que es una de las opciones, sin ninguna duda, y que el Barça hace bien, también, el Barça tiene que mirar todas las opciones que haya, para, bueno, a ver quién quiere venir y a ver quién se puede traer, ¿no? En fin, ojalá, ojalá, como digo, si viene que lo haga de maravilla, pero bueno, una de las opciones del Barça anda para el pivote, el jugador de El Fino de los Mars, Wefer, bueno, en fin, ojalá, si viene, como digo, salga muy bueno, y en fin, quiero que me dejéis todo en los comentarios, ¿qué os parece la victoria de España? España 1-3, uno de los goles, el primero, un golazo de la Miñamara, que lo hace en el área de manera maravillosa, me alegro muchísimo por él, España que está en un momento, yo diría que bastante bueno, es verdad que tampoco es un rival para tener muy en cuenta, para medir el nivel, pero yo creo que en general estamos bien, hemos hecho los deberes, sin más, y ¿qué os parece el fichaje que el Barça está sondeando para el pivote? En fin, todo en los comentarios, apoyad este vídeo, como siempre hacéis con un enorme like, suscribiros y nos vemos luego, en los siguientes vídeos, que ya con las eliminatorias sudamericanas. Un saludo.